Yo que juré, no volverme a enamorar Yo que juré, no volverme a enamorar Correcto y vamos. Quiero comer un 30, oye, vamos. Nos da igual un 10, oye, vamos. Fui y yo lo he Upd moo. Ya que no четыres lo tengo. No quiero menos. Es un sueño he de única que que te неп censurada. No quiero gente en mi pecho Esto se ve más bacano siendo amigo con derecho Es que ya yo no me aspecho No quiero gente en mi pecho Esto se ve más bacano siendo amigo con derecho Su muñetón Yo que juré No volverme a enamorar Yo que juré No volverme a enamorar Yo no quería más mi chula Enamorarme con locura Pero que tú estás muy dura Mami tú tienes la cura De todas mis amarguras Tú haces que esta vaina suba Cuando mueve la cintura Tú tienes la vaina La clave es la cura Tú estás bien Tú estás muy dura Yo juré fue por mermadura No enamorarme jamás de ninguna Tienes la vaina La clave es la cura Tú estás bien Tú estás muy dura Yo juré fue por mermadura No enamorarme jamás de ninguna No enamorarme jamás de ninguna Yo que juré No volverme a enamorar Yo que juré No volverme a enamorar Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Don't, 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 don't Ay, no, 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 no Wea, wea, tu molletón Yo soy Edras Music Gracias a papá de Dios que estamos aquí trabajando Mami, tú sabes cuál es la vuelta Seguimos fechao ahí Nunca hemos jurado tanto, oíste DJ Adobe El de las manos nerviosa Mami Adiós 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 Gracias.